Si la triste lluvia ampara solo un hombre sin recuerdos y sonrisas espejismo y de verdad mueres por dentro A pie de página encontrarás lo necesario o ya el resto de frases son las obras del rebaño y es que vi las esperanzas retratadas como engaño Pues vimos gris el tiempo mientras llora en cada año, es simple bajar, no subir cada peldaño, es fácil gritar, no conservar a los hermanos Solo queda tierra, intento respirar, pero el aire ya no es libre, añoro al caminar, es realidad sensible, vivo en sus ideas y no queda dignidad, era predecible Solo queda tierra, intento respirar, pero el aire ya no es libre, añoro al caminar, es realidad sensible, vivo en sus ideas y no queda dignidad, era predecible Es que tus penas no tienen que ir a más, conozco las historias de quien tuvo que llorar, lágrima inocente, rota por la hostia del padre que te quiere, pero no quiere ni verte Página en blanco, representa libertad, si quieres ya el pueblo puede protestar, estado ineficaz, tú que hacías, ignorancia a cada lado, otro día más Solo queda tierra, intento respirar, pero el aire ya no es libre, añoro al caminar, es realidad sensible, vivo en sus ideas y no queda dignidad, era predecible Solo queda tierra, intento respirar, pero el aire ya no es libre, añoro al caminar, es realidad sensible, vivo en sus ideas y no queda dignidad, era predecible